... Acabo de dar instrucciones a la Abogacía del Estado para que registre inmediatamente el recurso de inconstitucionalidad contra la ley de referéndum que votó ayer el Parlamento de Cataluña. La convocatoria al referéndum de autodeterminación supone un claro e intolerable acto de desobediencia a nuestras instituciones democráticas y el Gobierno también se considera obligado a defender la dignidad de las mismas.